Bomberos, policías y ambulancias acuden rápidamente a los lugares en los que se necesita su ayuda. Ante incendios, accidentes y cualquier otra emergencia, aparecen para solucionar los problemas. En este libro los más pequeños descubrirán cómo en algunas situaciones se hace imprescindible la presencia de los vehículos de rescate. Además, en estas páginas tendrán que ayudarles moviendo las piezas de madera. Este es un bonito libro con el que los más pequeños descubrirán la ciudad y los vehículos de rescate. Gracias por ver el video.